Nos centramos en una promesa poderosa y grande de que nuestras lágrimas y tristezas no necesariamente se echarán en vano, sino que pueden ser sembradas para recibir una regocijante cosecha en una temporada mejor. Y voy a tratar de explicarlo ahora en el paso del tiempo y espero que ustedes puedan seguirme. Y quiero pedirles que no sigan los aplausos de todos, sino que quiero pedirte lo siguiente, para ya terminar y empezar un año distinto, que aquel que Dios le esté hablando que aplauda solo. Así que si no aplaudís es porque Dios no te habló nada, ¿está bien? O sea que si yo veo a alguien que está aplaudiendo es porque Dios le está hablando algo, ¿sí? El que quiera seguir sigue a otro, pero yo quiero pedirle eso. Si Dios te habla algo, que vos aplaudas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Primer punto, en el 2023 debemos usar bien el principio de la acumulación. Quiero enseñar esto. En este año que viene, cada cosa que se hace positiva o negativa se acumula. Todo lo que vamos haciendo, minuto a minuto, segundo a segundo, se va acumulando. Y hay una teoría de la acumulación que dice que un gran triunfo es precedido por pequeños logros, miles de logros que van sumándose, van sumándose, van sumándose. Entonces quiero pedirte que en este año, en el 2023, usar bien este principio de acumulación. Por ejemplo, ¿quién pudiera ahorrar 100 dólares por mes? 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, y en 10 años vas a tener 12.000 dólares. Pero no es que llegó a los 12.000 dólares, sino que fue acumulando mes a mes. Si lees un capítulo diario de la Biblia, en el año habrás leído 365 capítulos de la Palabra de Dios. Si dedicas una hora por día, anótalo ahí, para estudiar un tema, en 4 o 5 años vas a ser un especialista nacional. Entonces, primer punto, para nivelar, en este año tenemos que usar bien el principio de la acumulación. Número 2, en el 2023, no es para sembrar en el afán y en el entretenimiento. Pueden decir, ouch. Porque todo lo que tiene que ver con Dios te aburre. Todo lo que tiene que ver con la Biblia te cansa. Y estás pasivo a las cosas de Dios. Pero en este 2023 es el tiempo de no sembrar en el afán. En el propio afán. Está bien querer superarse, está bien. No está mal. Pero ¿cómo te emociona? Estás activado para ganar dinero, para comprar tu auto, para comprar tu casa. Estás activadísimo para hacer negocios, para ascender en el trabajo. Pero estás perezoso para servir a Dios. No estás activado para servir a Dios. En el afán. Centrados en el afán. En este 2023 no es para sembrar en el afán. Y tampoco en el entretenimiento. En las series, en los juegos, en los deportes. Dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. La ley de la acumulación ahí. Anotalo ahí. Un hijo entretenido en lo pasajero pierde la necesidad de buscar lo eterno. Voy a decirlo otra vez. Un hijo de Dios, entretenido en lo pasajero, pierde la necesidad de buscar lo eterno. Cinco de la mañana y está activo en la tele. Cuatro de la mañana y está activo en la computadora. Pero no en las cosas de Dios, en el entretenimiento. Pero en este 2023 no es para sembrar en el entretenimiento. Y llega a las cinco de la madrugada, los viernes, en nuestra oración de Telegram. Y no está activado para la oración. Pero sí estuvo todos los días activados en el entretenimiento. Todos los días activado en su afán. ¿Y Dios? Así que allí hay un plan para meterte en el entretenimiento. Y quiero decir que todos los que están en el entretenimiento, cuando oran, oran por costumbre. Ya no es una necesidad de orar. El que está en el entretenimiento ora por costumbre. Su oración es vacía. Y punto tres. En el 2023 debes ser feliz con Jesús y no con Jesús y las cosas. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas de los crecentes? Que tienen a Jesús, pero no están felices porque le falta algo. Le falta una novia, le falta un novio, le falta algo. Le falta un trabajo más, le falta ganar más, siempre le falta, siempre le falta y no es feliz. Entonces pasó todo el año sin ser feliz con Jesús. Entonces, el creyente tiende a caer en lo siguiente. Sentirse feliz con Jesús y las cosas. Si le sale bien, está feliz. Y dice, gracias a Dios, gracias a Jesús, pone en sus estados. Pero no debe ser así. Necesito las cosas, sí. Entonces dice, con Jesús soy feliz y un marido. Con Jesús y la esposa. Con Jesús y una casa. Con Jesús y una profesión. Con Jesús y un auto. Con Jesús, y ahí pone un espacio en blanco. Pensá ahora, ¿cuál es tu felicidad? Porque se ve que Jesús no es suficiente. Jesús y punto suspensivo. Es decir, ¿qué completa y qué colma la felicidad? Entonces, Jesús, este 2023, Jesús y espacio en blanco. Si tengo esto, voy a ser feliz. Entonces seré feliz. En el 2023, debemos clarificar el ciclo de la tristeza y la alegría. Hay un salmo, el 126, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nosotros vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, Salmo 126, 5. Dice, los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. Y el versículo 6, el que vaya andando y llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. Yo quiero que vos puedas tomar un momento para pensar en este ciclo de la tristeza y de la alegría. De el ciclo de las lágrimas a los gritos de alegría. Anotalo ahí, las cosechas de gozo están precedidas por temporadas de lágrimas. Lo vuelvo a decir, las cosechas de gozo están precedidas por temporadas de lágrimas. Arar, sembrar y esperar. Entonces queremos llegar a la temporada del regocijo, pero no queremos pasar por las lágrimas. Entonces el resultado llega solamente después de un largo periodo de trabajo arduo y espera. El proceso es lento y nuestra paciencia es clave. Por eso dice aquí la palabra que la misma persona que lleva las semillas está con lágrimas y sufre, pero sigue y espera. Entonces nuestra participación, la paciencia, nuestra paciencia, tu paciencia es clave en este ciclo. Atención acá, las lágrimas se conectan con la alegría. Lo vuelvo a decir, las lágrimas, el llorar, el sufrir y pensar todo lo que en este año sufriste, todo lo que en este año lloraste, todas las lágrimas que derramaste. Y así hay una conexión, se conectan con la alegría. Queremos cosechar la alegría sin haber sembrado las lágrimas. Así que debemos sembrar con lágrimas, debemos sembrar con pasión, debemos sembrar con fervor, con frustración. Es parte del proceso. Entonces todas las cosas que te frustraron en este año valen. Todas las lágrimas que derramaste valen. Dice, el sembrador lleva las semillas para él, son preciosas, son únicas, son irrepetibles. Anotalo ahí, cada semilla lleva la intención de que no se pierda, que esa semilla haga algo. Cada vez que me toca enseñar la palabra o predicar, me pregunto, ¿qué hará la semilla? ¿Habrá hecho algo la semilla? ¿Prosperará? ¿Seré recompensado por esas semillas? Pero dice, debemos ir. En el 2023 debemos ir. En el 2023 debemos ir, dice, irá andando, irá andando, no estancado. Así que hay que ir, sembrar lo poco y confiar que Dios prosperará. Entonces estamos hablando de que es alguien que sale adelante llorando, sale adelante sufriendo, pero sembrando. Ojo acá. Esta es una promesa poderosa y grande de que nuestras lágrimas y tristezas no necesariamente se echarán en mano, sino que pueden ser sembradas para recibir una regocijante cosecha en una temporada mejor. Levantá tus manos para recibir esta palabra. Quizás sembraste en lágrimas, luchaste por tu fe en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de pruebas, en medio de dificultades, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza. Y no viste ninguna ganancia, parece que no obtuviste ninguna ganancia. Pero llegará el día cuando cosecharás con regocijo. Llegará el día cuando dirán stop a tus lágrimas. Llegará el día, el momento donde se va a terminar el dolor, donde va a terminar ese momento de tristeza y de sufrimiento y vendrá el contentamiento y vendrá la satisfacción en esas áreas donde hay lágrimas y donde hay dolor. Y mucha será tu cosecha. Toma esta palabra. Hay lágrimas. En estos dos versículos hay lágrimas, pero hay semillas. Hay un andar, hay un sembrar. Es un empujar el arado, romper la tierra y arrojar la semilla. Hay lágrimas, pero hay cosecha. Y cuando viene la cosecha hay gozo, hay alegría, hay celebración por lo que está por venir. Pienso que hoy no tenemos una gran cosecha, pero sí lágrimas sembradas. ¿Cuántos tienen lágrimas sembradas? Que han sembrado en oración, por propósitos, por propósitos de Dios, por llamados de Dios, por la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida. Hoy no tenemos una gran cosecha, pero sí lágrimas sembradas. Entonces tenemos que empezar este año dándole valor a las lágrimas sembradas, al lloro, a lo que Dios nos está diciendo. Los que con lágrimas sembraron. No los que solamente lloraron, sino los que sembraron y lloraron. Esta iglesia en el 2023 va a comenzar a celebrar con gozo la cosecha. Y respondo al primer punto, la acumulación. Las cosechas se acumulan. Si tu cosecha fue mala, si tu cosecha fue pobre, seguirá sumándose, se seguirá acumulando. Si tu cosecha fue pobre, deficiente, contaminada, se va a acumular. Por eso es necesario cambiar la cosecha. Si vos en algunas áreas terminás y ves que tu cosecha fue mala, cambiála porque esas cosechas se van a seguir acumulando y van a seguir pasando los años. Y no va a haber un cambio. Número dos, si dejas atrás el reino por el entretenimiento, si dejas atrás el entretenimiento por el reino y si dejas atrás el afán, las lágrimas van a venir sin cosecha. Aquellos que sigan en el entretenimiento, a los que sigan afanados, van a venir las lágrimas, pero no va a haber cosecha. Pastor me está maldiciendo. No, es la palabra profética. Dice Irán andando y llorando, sembrando las semillas. Sembrando, sembrando. Cada vigilia, cada ayuno, cada oración, cada lágrima, cada intercesión, cada momento donde te arrodillaste y hablaste con el Señor y le dijiste Señor, hablame y derramaste lágrimas. Esas lágrimas el Señor la está respondiendo, la va a responder. Y va a venir la cosecha. Y busca la felicidad solo en Jesús. En este 2023, vos tenés que llegar a ser feliz solo con Jesús. Solo con Él. La totalidad, la suficiencia, todo. Levantá tus manos. Quiero decirte hoy, de parte del Espíritu Santo, Él guarda la semilla enterrada. Él se encarga de guardar la semilla enterrada y permanece en garantía de la cosecha. Ningún suspiro, ninguna lágrima, ninguna oración, inspirada por el Espíritu de Dios, puede perderse positivamente o quedar en la nada. No serán improductivas. Como tu Señor, aún verás la labor de tu alma y quedarás satisfecho. Si sembramos para Él, gozo va a aparecer. Aquí en la tierra, las lágrimas no tendrán fin. Lo vuelvo a decir, seguiremos llorando. Aquí en la tierra, las lágrimas por un motivo o por otro, seguiremos llorando. No tendrán fin. Pero allá el gozo no se terminará jamás. En la eternidad no habrá más lágrimas ni dolor. Él mismo va a enjugar cada una de nuestras lágrimas. Jesús salió llorando. Él fue un varón de dolores y conocedor de la angustia, llevando la preciosa semilla y sembrándola alrededor de Él. hasta que en ciertas medidas su propio cuerpo fue enterrado como un grano de mostaza en el surco de la tumba. Pero Él se levantó y ahora está en el cielo. De allí Él sin duda volverá de nuevo con regocijo, con la voz de arcángel y trompeta de Dios trayendo sus gavillas con Él. Hoy decido ser semilla. ¿Vas a decidir ser semilla? ¿Vas a decidir sembrarte? ¿Vas a decidir seguir derramando lágrimas y sembrando esta preciosa semilla? En el 2023 el regocijo de tus lágrimas será una realidad. Viene un tiempo de bendición. Viene un tiempo para los que lloramos, para aquellos que derramamos lágrimas, para los que sufrimos en la obra de Dios. Viene un tiempo de recompensa. El Señor va a pagarlo. Creo, lo siento en mi espíritu. El Señor me habló en el 2023. Viene el regocijo de tus lágrimas. Si lloraste, si sembraste y lloraste, el Señor va a traer esa bendición. Dáselo fuerte hoy al Señor y que venga ese regocijo. Que el 2023 haya júbilo. Que en el 2023 haya risa. Que en el 2023 todas las lágrimas y el dolor se conviertan en bendición y que podamos gozarnos y que podamos decir yo sembré con lágrimas. Pero ahora tengo gritos de alegría. Ahora estoy cosechando. Ahora estoy recibiendo aquello por lo que tuve paciencia, por lo que oré, por lo que tuve fe, por lo que perdí amistades, por aquellos que me hicieron a un lado, por lo que me persiguieron. Pero ahora estoy cosechando. El que vaya andando y llorando, llevando las bolsas de semillas, volverá gritando de alegría, llevando manojos de trigo. Iglesia, no se espera una cosecha. No se espera una cosecha. No se espera una cosecha. Tenemos que salir, tenemos que ir a sembrar con lágrimas. Pero el regocijo viene. Yo creo que vamos a empezar a ver ya ahora. Los primeros meses una cosecha viene. Viene una cosecha. Dáselo fuerte al Señor.